Pero yo vi a mis hijos, él tenía 18 años y mi hija 20. En la cárcel dos meses o tres después de la detención, estaban delgados y pálidos, y tenían unas ojeras moradas alrededor de los ojos. Porque estábamos todos convencidos de que nos iban a matar. Y eran tortura física, Lidia. Sí, claro. Naturalmente me colgaron de los brazos y me apalearon. No tienes idea de lo que era la dictadura, ¿no? Dice que nadie se acordará de ella, pero tiene mucho que contar. Mi segunda parada es la casa de Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista de España. Para muchas, una contradicción, porque su discurso, dicen, es de todo menos feminista. Políticamente incorrecta, no hay quien la calle. Quizá porque hablar le costó torturas y padecimiento. ¿Cómo cree que va a ser recordada Lidia Falcón? Ah, yo creo que no va a ser recordada. No, no, no. Además, no sé si es oportuno, porque me coges en un momento, que te he dicho, de conturbación por muchas cosas que me han pasado, y de absoluto pesimismo. Bueno, yo siempre estuve de acuerdo con José Saramago, que era un buen amigo mío, que él lo repitió, no sé si lo has leído, que el que era optimista era un idiota, claro. Y después, después de morir él, pues las cosas todavía han empeorado, han empeorado mucho más. Una de las cosas que repito, yo doy los cursos, ya lo sabes, el jueves, y tal, y lo habrás oído, ¿no? Es que estamos en un momento, yo tampoco soy una especialista en eso, aunque sea doctora en filosofía, pero en que la filosofía, pongamos, o sea, la búsqueda de la verdad actual, se ha convertido en una cosa adocenada y doméstica de la realidad actual. No tiene utopía. La utopía, que comienza con Platón o antes, ¿verdad?, que es imprescindible en cualquier época de la humanidad. Y, bueno, hay que seguir la pista, la más conocida, pues claro, es la de Tomás Moro, pero hoy no hay ninguna utopía, no hay ninguna escuela filosófica, si es que hay escuelas filosóficas, que se plantee qué va a ser del mundo futuro. ¿Qué va a ser? ¿Qué quiere él que sea? ¿Y qué hay que hacer para que se consiga? Yo, estas tres cuestiones, me enseñaban filosofía, porque yo soy tan antigua, que tengo el bachillerato todavía de la República. No vivir en la época de la República, estaría muerta, sino que profesores que tuve eran republicanos, eran los que habían fusilado, no, porque estaban muertos, los que habían purgado de todas las escuelas y de la universidad y de tal. Y, como estudié algo de filosofía, luego me sirvió, pues eso, para hacer el doctorado. Pero no encuentro ninguna época, bueno, todas no me las sé, pero tan vacía, tan banal, tan superficial, tan frívola, tan individual, tan subjetivista y tan mediocre como esta. No hay ni creatividad, ni pensamiento, ni, además, ni vocación. La mayor parte de las profesiones, incluyendo la de fontanero, no tienen vocación los que lo siguen, y por supuesto los profesores. Los profesores, los abogados, los médicos, los ingenieros, todos los que construyen un país. Vale, entonces, según usted, no va a ser recordada. ¿No qué? No va a ser recordada. No, no, porque, sí, sí, quien recuerda hoy, las feministas hacemos algo para recordar eso, a Emilia Pardo Bazán y a otras. En el día de hoy están dando una serie en televisión, que la habrás visto anunciada, no sé si la has visto, yo he visto dos episodios, que se titulan Las abogadas. Sí, 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 donde está Manuela Carmena, Cristina Almeida, y no me acuerdo quién es más. No me han llamado. Por tanto, no me pregunte si recordarán de mí, si ya no se acuerdan hoy. No te han llamado, ni te han... No, 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 absoluto me la encontré la serie hecha. Yo no soy de su tribu, yo no soy de su secta, y por tanto, y además, claro, imposible que nos entendiéramos, porque quien hoy está en el pedestal, mañana ya no estarán, da igual, pero los que están hoy en el pedestal, que busques, el que busques, solo puede llegar a un cierto pedestal, el que quieras, aquel que no moleste al poder, y por lo tanto, yo no intereso. Y si no intereso, pues, ¿qué me voy a interesar, en los años que vengan? Pero no solo yo, no estoy aquí haciéndome la víctima única, no, no, no. En general, la gente decente, porque decir ilustre, intelectual y tal, hay tan pocos, pero decente, honrada, no interesan. La mayor mentira, ¿qué han dicho de usted? Ah, creí que decías la mayor mentira que había dicho yo. No, digo de usted. Bueno, la última, por acordarme de la última polémica, que todavía sigue por ahí, es llamarme fascista, porque me he opuesto rotundamente a la ley trans. Porque ahora resulta que los trans tienen una hegemonía, tienen unas plataformas donde se pronuncian, tienen una influencia enorme, han aprobado la ley, a pesar de la oposición. Bueno, el movimiento feminista hizo oposición, pero ellos creen que era mucha oposición, ¿no? Unos se creen muy de izquierdas, otros se creen muy activos, otros se creen muy intelectuales, y otros se creen muy influyentes. Entonces han sacado la conclusión de que yo le estoy haciendo el caldo gordo, le estoy apoyando a la derecha, porque estoy en contra de lo trans, porque lo trans es de izquierdas. Y cuando le preguntan, ¿y tú cómo definirías la izquierda tú? ¿Es de izquierdas? Pues no saben, no saben lo que es. Este es el próximo libro que estoy escribiendo. ¿Y la mayor verdad? Bueno, pues que he hecho lo que he hecho, que está es evidente, tengo 46 libros publicados, tengo la revista de identificación feminista, luego la de Poder y Libertad, y la lucha política en la que me he metido, y lo han reconocido y lo han publicado. Sí, todo el mundo no ha escrito mentiras, claro. La inteligencia artificial dice de ella que fue una de las teóricas del feminismo más relevantes durante la transición, aunque sus postulados causaron polémica. Por eso, ChatGPT se refiere a ella como TERF, es decir, feminista, radical, trans-excluyente. Pero a Lidia Falcón, nada de esto le quita el sueño. A sus casi 90 años, lo que más le preocupa, es que no nos preocupe nada. Pero vayamos por partes. ¿Quién fue Lidia Falcón? Lidia Falcón O'Neill fue una destacada feminista, abogada, política y escritora española. Nació el 13 de diciembre de 1935 en Barcelona. Ya hay un error. ¿Hay un error? Yo nací en Madrid. ¿En Madrid? Yo llegué a los 15 años sin tener partida de nacimiento. Claro, un joven de hoy, pues piensa, ¿y eso cómo es posible? Pues, porque nací el 13 de diciembre de 1935, en Madrid. Seis meses antes de que empezaran los bombardeos sobre la ciudad. Y mi papá, que era miembro del Comité Central del Partido Comunista, un escritor del que no se acuerda nadie, por eso digo que de mí no se acordarán tampoco, César Falcón, muy conocido, era peruano, y estaba exiliado del país porque lo habían perseguido allí, y abrevió toda la historia, y estaba en España, y estaba en el Comité Central del Partido Comunista de España, y la guerra se venía encima. Y no era precisamente un padre amoroso, y no conciliaba, ¿verdad? Y no me inscribió. Y entonces empezó la guerra, y la desgracia sobre nuestra familia, que es impresionante, porque nosotros en la familia de ocho o diez miembros, concitamos todos los sufrimientos y todas las represiones de la guerra y de la dictadura. El fusilamiento de mi tío, el marido de la hermana de mi madre, el exilio de mi padre, y después de mi tía y sus hijas, que se fueron a Venezuela, en la cárcel para todos, mi tía, yo, y en todo esto, pues hacer la inscripción en registro civil de la niña que había nacido en casa, claro está. Pues, lo que no puedo recordar, que a veces me gusta contarlo, me gusta contarlo para que no las olviden a ellas, como me olvidarán a mí, pues es cómo pudo mi madre matricularme en la primera enseñanza, en el bachillerato entero, sin tener partida de nacimiento. Entonces, pues una madre inventó toda una historia, que ya abrevio, porque si no estaremos aquí hasta las doce de la noche, y me inscribió en Barcelona, donde ya estábamos, el exilio interior nuestro fue en Barcelona, y me inscribió con otra fecha, porque era lo que cabía meterme entre los ocultados o perseguidos durante la guerra. Con lo cual, solamente es cierto de esto que dice, el día y el mes. Fue conocida por su lucha incansable por los derechos de las mujeres y su activa participación en la política española, especialmente durante la transición a la democracia. Pues también, también, lo que no se han enterado estos es que toda la dictadura, todo lo que me tomó, esto fue toda la dictadura la que me tomó, el 39 termina la guerra y ahí estamos, ¿no? Toda la dictadura estuvimos, los miembros del Partido Comunista militando en la clandestinidad, supongo que eso, por lo menos, habéis oído hablar de eso. O sea, que yo no empiezo mi mataria política cuando empieza la transición, eso de que empieza la transición y entonces me meto en política. Hombre, si tenía 38 años cuando termina la transición. Estudió Derecho, Filosofía y Letras y Periodismo, lo que le proporcionó una sólida base intelectual. Estudié la carrera de Derecho. El periodismo, además, me quitaron el título Los fascistas, cuando terminé la carrera no me lo dieron. O sea, que mi licenciatura es Derecho, no estudié Filosofía y Letras. ¿Y le quitaron el título de periodista? Sí, sí, no aparezco en los archivos, yo estudié en la Escuela de Periodismo aquí de Madrid, porque en aquella época no había facultad de periodismo. Hasta los 70. Ahora, esa facultad de ciencias de la información, no, no existía. Era una escuela de periodismo que habían montado los fascistas, había montado, sobre todo, Fraga y Iribarne, que era periodista, me parece, también. Y solo estaba una para vigilarlos más, porque les tenían mucho miedo. Ellos tenían mucho miedo, los periodistas, ahora también les tienen cierto recelo, pero no el miedo de aquella época. Y la montaron en Madrid y de todas las universidades, o de todas las, mejor dicho, de todas las ciudades de España, teníamos que venir a examinarnos a Madrid. Y lo que hacía, bueno, entonces había una escuela de periodismo miserable, que claro, para esto se necesita el cine, para poder ver las habitaciones repugnantes que teníamos, unas mesas con las patas torcidas y nada más. Bueno, pues allí estuve tres años estudiando y aprobando todo y tal, y luego tuve que venir a Madrid para examinarme. Cuando fui a buscar el expediente ya parecía terminado todo, no estaba. Fundó el Partido Feminista de España en 1979. Como escritora, publicó numerosos libros, ensayos y artículos sobre feminismo y política. Su activismo no estuvo exento de polémicas, ya que en ocasiones sus posturas fueron vistas como radicales o controvertidas, especialmente en el contexto de los debates feministas. Bueno, por lo menos las mentiras no son determinantes, pero es bastante escuálida. ¿Por qué fue perseguida Lidia Falcón durante el franquismo? Lidia Falcón fue perseguida durante la dictadura por sus ideas abiertamente feministas que desafiaban al régimen de Francisco Franco. Estuvo vinculada al Partido Comunista de España, uno de los principales enemigos del franquismo, lo que llevó a muchos de sus miembros, incluida Falcón, a ser detenidos, encarcelados o exiliados. El feminismo de Falcón, que abogaba por la emancipación de las mujeres, chocaba frontalmente con la ideología de la dictadura que promovía la sumisión femenina. Además, defendió los derechos de los presos políticos y criticó abiertamente la represión franquista. En 1969 fue arrestada y torturada por su participación en actividades políticas clandestinas y en 1974 fue encarcelada nuevamente por su implicación en la organización de las manifestaciones a favor del juicio de los militantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Una cantidad de errores. A mí no me metieron en la cárcel nunca por mis ideas feministas. El feminismo no fue considerado un enemigo importante en la dictadura. Eran cosas de mujeres. Lo que hacían, lo hicieron muchas veces, fue censurar un artículo, fue, sobre todo, en las conferencias que organizaba, tenía un policía sentado en la mesa al lado. La mitad del tiempo se perdía en la discusión que teníamos el policía en lo que podía o no podía decirlo. Pero, procesos judiciales y, bueno, sí uno, pero no llegó, no llegó, no llegó muy lejos. En el que secuestraron a la revista Triunfo por un artículo que publiqué yo ahí. Pero, las cárceles, las detenciones eran por la actividad política del Partido Comunista, que no era el Partido Comunista de España, porque yo vivía en Cataluña y en Cataluña está el Partido Socialista Unificado de Cataluña, que es el PSUC. O sea que, tienen que afinar un poco más. Y el feminismo les molestaba un poco, pero no era un enemigo importante para ellos. En realidad, no es un enemigo importante. Lo que se les olvida, no sé si lo ponen más adelante, es el proceso del que ahora se cumplen 50 años, del que están haciendo, bueno, una cierta, una cierta redención, ¿no?, de los que estuvimos allí, del atentado que cometió Aita en la cafetería del Correo, de la calle del Correo, de Madrid. Claro, aquello era gravísimo porque había 13 muertos y 84 heridos. Y ese fue fue el proceso, la tortura fue en este proceso y el año de cárcel, casi un año de cárcel que cumplí fue por este proceso. No los del Frapp, tenían sus procesos suyos propios, ¿verdad? O sea, la tortura que sufrió fue por eso, fue por el atentado de la calle del Correo, me implicó la organizadora de todo ello, que es Eva Forrest, y que para ella era un acto revolucionario importantísimo. Cuando era poner una bomba en los lavabos de una cafetería, donde entraba la gente civil y matara a 13 personas que no tenían nada que ver con nadie, ni de la política, ni de la policía, ni de nada, y 84 heridos, algunos de los cuales creo que quedaron inválidos, no tengo la información total. Y en eso me implicaron, y a Eliseo, claro, porque entonces pues íbamos los dos juntos. Claro. ¿Y no tuviste posibilidad de defensa? Hombre, defensa. ¿Cómo fue? ¿Cómo recuerdas el proceso? Ibas diciendo que no tenían nada que ver y el caso que te hacían. Estoy harta, aburrida, de que la inteligencia artificial diga que el primer atentado indiscriminado de ETA es contra hipercors. El primer atentado indiscriminado es este, porque es el 13 de septiembre de 1974. Está todavía franco vivo, le queda todavía un año más y todavía tiene que matar a cinco militantes, tres de ETA y dos del FAP, etc. Y fui la primera que a los pocos, bueno, pongamos dos meses, porque lo que me duró a mí fui al hospital, etc. Escribí un informe, en realidad era para la izquierda, era para el partido y para todo lo que se pudiera difundir, porque los medios oficiales no publicaban ninguna verdad, parecía antes la inteligencia artificial. Pues escribí un informe sobre lo que yo sabía de ese caso. Fui la primera, salió, este lo ha reproducido uno de los autores del libro, el muchacho que también estuvo implicado, los demás nadie, nadie se ha acordado. Y luego, cuando ya habían salido todos de la cárcel, porque yo no quise escribir nada, porque realmente eran unos desastres todos, pero yo no quise escribir nada mientras estaban en la cárcel. Yo quería ahondar más y acusarles más, porque eso era una deslealtad evidente. Pero el 81 salió publicado, el primer libro sobre el tema, que es el mío, viernes y 13 en la calle del Correo, en la editorial Planeta. La izquierda lo tomó tan mal, a mí han perseguido y me ha fastidiado también, no más, pero también la izquierda. Y entonces Planeta recibió toda clase de críticas por haber publicado aquel libro y no quise hacer la segunda edición, porque se agotó inmediatamente. O sea, ese libro se encuentra quizá en segunda mano o en Amazon, pero nada más. Y han pasado 50 años para que otros escribieran sobre el tema. Lo que pasa mañana pienso decir a estos compañeros, uno estuvo implicado en ello, estuvo también en la cárcel, pero vamos, sí que les quiero hacer este reproche a ellos y a todos los demás. El primer atentado indiscriminado de ETA con una cantidad de víctimas horrorosa. Luego, las víctimas que fuimos los que fuimos implicados en ello. A veces saca en portada la foto que sale en portada en mi libro de los seis que encabezábamos el proceso, pero fuimos 22 los procesados. Yo estuve casi un año en prisión en el Iseo y yo salimos los primeros porque los que habían encontrado así por la calle y hubo quien estuvo tres años de prisión después de esto. Y este proceso con lo que significaba con lo que significaba ideológicamente de defender la revolución armada es un tema para siempre para siempre aquí y en Chile ¿no? Pues esto han tardado 50 años en escribirlo. ¿Tú entiendes este país? ¿Por qué crees que han tardado tanto? Ah, porque este país es así, es así. O sea, ¿qué recordarán de ti? Nada, nada, no recuerdan nada. Es un país completamente amnésico de continuamente los chicos en la escuela no estudian la república. Pues Pablo Sorazábal es el músico más importante que hemos tenido en España principios del siglo XX y le hicieron una entrevista esa entrevista que recuerdo siempre diciéndole que cuando se iba preguntándole que cuando se iba a estrenar su ópera. Entonces dijo que no había manera porque no la financiaban y entonces explicaba las dificultades que tuvo en su vida para poder estrenar. Y terminaba la entrevista me parece que la he publicado un intervío diciendo España no es un país España es una mierda. No se me ha olvidado nunca también me ha olvidado nunca de él y no se ha estrenado nunca la ópera de Pablo Sorazábala. ¿Y usted lo piensa también? Sí, sí, más que él porque él vive su mundo especial de la música pero yo he vivido muchos ¿no? La abogacía conozco la judicatura y conozco el feminismo y conozco los partidos políticos. Es un país desgraciado. Mira, uno de los datos pueden servir para quien escuche esto o le interese es que España es el único país que al terminar la segunda guerra mundial con una dictadura mantiene esa dictadura porque todos los países que tenían dictadura cuando empieza Grecia y tal y cual más dictaduras posteriores como Argentina y Chile, etc. Todos hay después un poco de pase de cuentas un poco y las monarquías se eliminan y pasan a ser repúblicas malas o buenas o horribles o lo que sea pero las monarquías que mantuvieron las dictaduras la reina nuestra doña Sofía insiste mucho el día del 23 de febrero del 81 a su marido que no apoye el alzamiento militar porque su hermano que era el rey de Grecia había apoyado la dictadura y cuando termina la guerra lo echan y le dice que se juega el trono si la apoya bueno es el único país de Europa en América las fechas son diferentes pero es el único país de Europa que mantiene la dictadura 40 años pero al rey se le pasó a apoyarlo ¿qué? al rey se le pasó por la cabeza apoyarlo ¿lo contempló? el rey lo organizó ustedes claro es patético es desesperante porque ustedes lo digo por la generación no saben nada el rey lo apoyó lo organizó y lo facilitó de acuerdo con Armada en el plan que era que era una junta militar que iba a gobernar España naturalmente la presidencia del rey y acabar con el gobierno que se suponía que iba a caer del PSOE y las ideas marxistas que estaban está escrito por ella está publicado por Plaza y Halles me parece o sea que aquí y fue la reina la que le quitó la idea y fue la reina la que ellos y si está escrito en este libro o está escrito en algunos otros pero es así y que además era muy insensato era la propia experiencia de la reina no claro que ella sale de Atenas con toda la familia cuando se da se termina la segunda guerra mundial y se da el golpe bueno se da el golpe pero era un golpe era exigir la democracia en el país y hacer el referéndum y sale la república y todos los echan a todos claro que eso del 23F por ejemplo todo se trata como que es extraoficial como que son rumores o sea eso siempre se trata ahora ya están escribiendo como ahora ya más vía libre para hablar del Juan Carlos I porque ha estado prohibido 45 años criticarle en ningún sentido como ahora ya sí porque ya los procesos son escandalosos y porque ha tenido hasta procesos en Londres etcétera pues ahora ya pues sí dejan que alguien alguien que todavía no ha perdido la memoria o que quiere recuperarla pues escriba que era un complot entrearmada había otros nombres por ahí de aquellos tipejos que el salto que da el desdichado del que salió con el tricornio de Tejero que aquello fue una charlotada vamos por su participación eso era una cosa improvisada y mal hecha con la que les estropeó el plan que tenían o sea el salto que da al meterse ahí en el parlamento y todo aquello de Tejero es completamente improvisado por la Guardia Civil son las Guardias Civiles además es que no es el ejército es que este sargento o teniente de la Guardia Civil no es ni la Policía Nacional ni el ejército es la Guardia Civil y es un deficiente mental el Tejero o sea que aquello era absolutamente ridículo aquello surge en medio del plan que estaban organizando mira además tengo más datos y lo voy a decir porque tampoco le digo nada el alcalde de Lérida bueno ahorro el nombre el alcalde de Lérida en aquel momento era el hermano de la compañera que vivía conmigo y trabajábamos en el partido feminista y el y Mújica Mújica el socialista no el de Etarra era muy amigo de él que era un miembro del partido socialista y estaba en la cúpula del partido socialista tienen una reunión en casa de ellos en Lérida con Armada porque Armada es el capitán general de la zona norte del Pirineo Lérida está al lado del Pirineo y entonces están hablando y mi compañera más que amiga éramos como hermanas les ve en la reunión que organizan allí días antes del golpe frustrado porque claro se les metió por medio el idiota este no sé si lo hubieran hecho tal como lo estaban preparando hubiera tenido más éxito no lo sé aunque como digo Pilar Urbano y más historiadores dicen que fue la reina la que le aconsejó que de ninguna manera se implicara en eso porque ella había salido de Atenas y toda su familia en el momento en que en que el rey apoyaba otro golpe militar ¿y todo eso cómo se pudo tapar? pero es que no se tapó tanto no se tapó tanto es que ustedes bueno tú no habías nacido o sea que no te puedo implicar es que nadie lee incluyendo a los periodistas diría Lidia Falcón que el atentado del Correo fue el episodio que más le ha marcado no 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 absoluto no absoluto no yo no estoy marcada por el atentado de 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 la calle del Correo estoy dolida y ahora me la han hecho recordar porque he pasado 50 años y en esos 50 años solo en dos o tres ocasiones ha salido no no yo no estoy marcada por ello y cómo fue la salida de la cárcel después de eso encantadora salí ahí si lo quieres luego fotografiar está el retrato cuando salí de la cárcel y me abracé a mi hija y los compañeros de Diario 16 fueron los únicos que fueron a la cárcel a hacerme una foto el día de la salida los únicos ABC publicó como 20 números con nuestras fotos llamándonos asesinos criminales comunistas la vanguardia también claro publicó sobre el tema y después pues otros periódicos que ya salían me acuerdo cuáles Diario 16 fue el que me parece que estaba más prudente y fueron los compañeros los que fueron a fotografiarme cuando salí nadie más y nadie más me ha preguntado nadie más me ha hecho una entrevista sobre el atentado ni ninguna rectificación ¿de quién? de los que le acusaron de eso no de la policía político social de Billy el niño que fue el que me torturó en esa en esa Billy el niño es el que me torturó sí pero me fastidió fue cuando se murió porque claro se murió sin que lo juzgaran ni lo acusaran ni lo procesaran ni le hicieran declarar pero no soy yo la única víctima llegó a temer por su vida yo estaba segura de que nos mataban antes de empezar nos detuvieron a toda la familia a mis dos hijos a todos pero a mi hijo que tenía 16 años no ya debía no estaba cerca de 18 porque luego pudo sacar el carnet de conducir bueno lo metieron en la jefatura de policía de Barcelona porque sabían todos que no el crío que no tenía nada que ver pero a mi hija que ya había estado en la cárcel el año anterior pues se la llevaron con su padre a Madrid a mi me llevaron en otro coche aparte yo no sabía por qué nos había detenido no sabía no sabía no tenía ni idea estaba volviéndome loca porque habíamos tenido un proceso anterior habíamos estado en la cárcel por unos folletos que publicábamos clandestinos y estuve pensándolo nada imposible toda la noche de viaje de Barcelona a Madrid 650 kilómetros toda la noche en un coche y cuando entramos a las 10 de la mañana porque salimos de Barcelona porque yo llamé al decano del colegio de abogados y llamé a estos y a los otros a ver qué pasa salimos a la una de la madrugada y llegamos a las 10 de la mañana aquí y entramos en la calle del Correo que es la entrada de la elección general de seguridad donde está hoy el gobierno de Madrid ¿verdad? muy simbólico ¿verdad? muy simbólico que parece mentira a mí me parece mentira que se le ocurriera a los gobernantes meterse en aquel palacio que tenían que haber dejado vacío y tal y enseñarlo a los turistas y a los historiadores como el centro de torturas del régimen durante 40 años ¿no? bueno, pues han transmitido allí y están allí y gobiernan desde allí es muy simbólico a mí esto sí que me gusta esto me parece muy bien lo han hecho muy bien bueno, pues cuando entrábamos estoy contando esto el coche en el callejón aquel y vi la cafetería destruida habían pasado tres días estaba todo destruido no sabía ni los trozos de cemento y de las ventanas y de tal y entonces tuve la la evidencia vamos porque imaginarlo que me habían implicado en aquel proceso y en aquel momento pensé nos van a matar aquí sí que lo pensé luego cuando empezó el interrogatorio claro parecía parecía normal pero en cambio yo estoy convencida tengo este dolor también de que mataron a los tres de ETA y a los dos del FRAP en el 27 de septiembre del 75 porque no habían podido matarnos a nosotros porque las acusaciones de aquellos eran mucho más débiles que las nuestras a uno le acusaban de matar a un policía a uno y sí bueno a Melitón Manzanas me parece y a otro de un atraco o lo que sea en tres días después de la detención hicieron un consejo de guerra sumarísimo y los fusilaron y nosotros fueron retrasando bueno el libro te divertiría mucho pero no tengo ejemplares porque sale la locura es un país de mierda como decía Pablo pero gobernado por locos esto es la definición verdad de nuestra cultura política porque el juez militar porque fue un proceso militar que nos enjuiciaba y que venía a interrogarme tenía la idea de que en el ejército español se habían introducido los de ETA no sé por qué porque el atentado se había cometido en una cafetería o sea si hubiera sido la cafetería del cuartel bueno tenía esa manía entonces venía a interrogarme a mí verdad a mí como me ves pero 50 años más joven pues a la cárcel de Yeserías a las 2 de la madrugada que era la hora que le venía bien a él para preguntarme qué sabía yo de la conspiración que había en el ejército español para disolver España porque bueno de verdad claro quería la independencia del País Vasco etcétera todo eso que ya sabes porque eso duró mucho y venía a preguntármelo a mí que además era una mujer con lo cual con el ejército yo he tenido la relación de mis novios que hacían el servicio militar ¿no? bueno pues esto esto era entre otras cosas las que pasaban en esta en este proceso y bueno todo esto está escrito en el libro que te digo este que luego planeta le pareció que lo estaban criticando los de izquierdas los el goitisolo entre otros y que no sacaba la segunda edición no la sacó y eran tortura física Lidia oh sí claro naturalmente me colgaron de los brazos y me apalearon y yo he sufrido once operaciones después bueno yo fui de la cárcel unos días que me llevaron allí y tenía mucha fiebre me llevaron al hospital y estuve ocho o diez días está explicado también en el libro está lo que no está explicado con detalle ni querría hacerlo son las torturas que sufrí cosa que han hecho otros quizá lo han hecho bien pero yo vi a mis hijos tenía él tenía 18 años y mi hija 20 en la cárcel dos meses o tres después de la detención a través de las rejas de la prisión de donde te comunicabas estaban delgados y pálidos y tenían unas ojeras moladas alrededor de los ojos porque estábamos todos convencidos de que nos iban a matar de que la condena sería muerte el ahogado nuestro Federico de Valenciano el gran amigo que tuve que tuvimos que vino a verme por fin también pudo ir y él fue al hospital a verme traía apuntado en un papelito la redacción del artículo del código militar del delito del que nos acusaban los que guarden armas los que faciliten el terrorismo y tal tendrán pena de 30 años a muerte entonces él había doblado el papel lo había escrito todo pero había doblado esa parte y me la pasó me pasó el papelito entre las rejas y yo me leí aquello que decía y luego desdoblé lo que había que él no quería que lo mirara y cuando leí que tendría pena de 30 años a muerte le dije anda no me marcó de verdad que no lo que pasa es que es lo más es lo más espectacular podríamos decir que te puedo contar porque a mí me detuvieron como te llego siete veces y algunas por haber escrito un artículo y cosas de estas pero sí claro mira otro otro episodio ya salimos de la cárcel ya tal como teníamos la intención que luego cumplimos de publicar vindicación feminista había pedido un préstamo al banco y también porque teníamos unas deuda igual había pedido un préstamo al banco y luego naturalmente no lo pagamos en aquel tiempo en realidad fue bueno que yo viviera en Barcelona porque ni el dueño del piso de mi despacho ni la empresa que tenía la hipoteca sobre mi casa el piso que teníamos ni alguien más que le debíamos dinero nos lo reclamó en el tiempo que estuvimos en la cárcel eso es una de las cosas favorables que se puede decir de Cataluña o sea el rechazo al fascismo de la mayoría de la población catalana es cierto es cierto eso y episodios que he vivido aquí y tal que por estas tierras cortesanas con el el señor Franco viviendo ahí en el pardo y yendo a verle como me llevaron unas amigas yendo a verle porque había unos bares cerca de la del palacio del pardo pues nos parecían cosas horrorosas ¿no? y entonces no nos cobraron no nos reclamaron ningún dinero de todos estos deudas que yo tenía pero bueno claro había que dar la cara y decirles que les pagaríamos a todos uno de ellos fue el banco el chico del banco tampoco pero cuando nos ve llegar ay menos mal me alegro mucho porque claro fíjate si os hubieran matado no nos hubierais pagado el préstamo y yo le dije claro qué pena es que el desastre que hubiera sido que no hubiéramos pagado el préstamo verdad y cuando dije esto se dio cuenta bueno quería decir que era horrible y todo aquello sí sí claro eso dejaría aunque dice que no le ha marcado pero una huella psicológica no, no, no no me ha marcado lo que pasa es que yo no sabía que era la familia mi memoria no tiene rival no tiene rival excepto lo de tu nombre que no debo haber apuntado mal en la agenda no, no tiene rival las fechas los momentos todo lo que es un inconveniente es un inconveniente es bueno es bueno tener mala memoria y yo no sabía que habían sido sus hijos también entonces yo no le no he contado nunca con detalle al Ministerio Internacional insistió y me llevó a un acto en Valencia y algo conté algo pero todo no porque no quería que lo leyera mis hijos cuando me vieron en la cárcel que podía tenerme en pie ya y que bueno pues bueno estaba más delgada y tal pero me había arreglado y me dijeron ¿y qué tal? bien, bien no, tal claro pero ya han pasado tres meses y dije pues mujer tiene que pasarnos cuando le digo a mi hija porque si no te desprestigian si me meten en la cárcel dos meses pues eso no es nada mujer le hice varias bromas de este estilo y empezaron a tener un poco de color en las mejillas y tal y no lo que no quieras que sepa a alguien no se lo cuentes a nadie ya o si hubieran publicado los reportajes lo que el quien hubiera sido o los abogados lo hubieran contado bueno ya está tantos han pasado por eso y más y tantos han matado en este tantos amigos compañeros camaradas nuestros han muerto en esta lucha de la contra la dictadura sin que los recuerde nadie cuando yo lo primero que te he dicho es que no me recordarás nadie no tienes idea de lo que era la dictadura no bueno es lo mismo leerlo que vivirlo no lo que puedas leer y no se ha escrito mira este país este precioso país que es tu patria en un siglo en un siglo ha vivido tres guerras civiles dos guerras carlistas y la guerra civil ha vivido ha vivido las consecuencias de la segunda guerra mundial claro está y ha sufrido una dictadura de 40 años y ni el cine ni el teatro ni la literatura ni la filosofía ni los políticos han hecho las obras que tenían que hacer sobre esta época un siglo cien años esto no ha pasado en ningún país del mundo bueno por lo menos del mundo que nosotros conocemos no sé en Vietnam quizá lo que han hecho no lo sé siempre se recurre al argumento de no remover o sea no remover no juzgar a Martin Villa no juzgar a a Mil y el niño no juzgar a quien es Fraga y Barney fue el que firmó el entendido de la condena de Puch Antic no remavamos ninguno de estos verdad porque tendremos que explicar como los matamos como los torturamos como los tuvimos en la cárcel 25 años mi gran amigo Antonio Campos había estado 25 años en el penal de Burgos pero más no solamente él no remavamos no remavamos porque los chicos se van a enterar porque tú te vas a enterar y mis nietas que tienen dos años también se enterarían no es una vergüenza este país bueno es una vergüenza mismo pero lo peor de todo es que ustedes no responderán como nosotros en qué sentido pues como respondimos nosotros los 40 años de lucha contra el franquismo en ningún país ningún país no en esto no pero bueno España como tiene su historia tan peculiar y ustedes me refiero a los hombres y mujeres jóvenes que tienen que construir el país y el futuro ese futuro del que yo me quería que hablara esta es una de las cosas que me tiene tan pesimista la lucha el futuro el futuro claro aunque luego de pronto pues cuando aumenta todavía más pesimismo pienso pero da igual si a la gente le da igual hace dos días hace dos días o tres a una militante de categoría y no sé si es periodista también del partido socialista le dije que estaba disgustadísima con la apatía que había en el pueblo español porque la gente en vez de irse a una manifestación se va a tomar cervezas en las terrazas de los bares y me dice la gente también tiene derecho a divertirse y a pasarlo bien un cargo directivo del partido socialista y claro es que no no hay nada que contestarle cogerle la cabeza y darle con ella en la pared o algo así porque pues eso le preocupa que no nos preocupe el país claro ahora se ha habido un poco de movimiento por el genocidio de palestina pero poco pero poco lo que está pasando en palestina tenía que haber levantado los países ¿cuál fue la contribución de Lidia Falcón al feminismo? su contribución se destaca por su lucha en un contexto de profunda represión tanto durante el régimen franquista como en los años posteriores de la transición su partido en lugar de limitarse a actividades de concienciación fue pionero en la defensa de derechos fundamentales de la mujer que no se discutían en otras plataformas políticas de la época también fue una de las primeras feministas en España en defender abiertamente el derecho al aborto en una época en la que estaba criminalizado durante los años de la dictadura las mujeres que intentaban acceder a él se arriesgaban a ser encarceladas o morir en condiciones clandestinas e inseguras Falcón luchó por el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos considerando que la autonomía reproductiva era esencial para la liberación femenina otro de sus grandes aportes fue su lucha contra la violencia de género defendió la creación de leyes que protegieran a las mujeres maltratadas en un momento en que era un tema tabú en la sociedad española pidió al estado que interviniera para proteger a las víctimas abogando por el desarrollo de redes de apoyo y centros de acogida además de la formación de la policía y el sistema judicial en la detección y respuesta a estos casos odio los centros de acogida a quien se le ocurre encarcelar a la mujer y dejar al verdugo dejar al culpable en la calle esto surge los centros de acogida porque en Londres porque la lucha contra la violencia y por el aborto es del movimiento feminista internacional de todo el mundo pero es que en España se había aprobado el aborto lo sabes el año 37 pero es que la feminista es que no me acuerdo lo del nombre y lo lamento porque se lo merece la feminista inglesa que crea las casas de acogida es decir en su casa que era una casa grande me parece que como en el campo acoge a las mujeres perseguidas y maltratadas por el marido y a los niños dice que aquello era un caos cuentan los que cuentan esta historia e insta al resto del movimiento feminista internacional a que protejan a esas mujeres y las lleven a su casa claro muchas no pueden porque sus casas no les caben pero lo hacen este es un movimiento popular y caritativo y de ayuda pero esto no puede ser oficial ni del estado a quien hay que encerrarle la cárcel es al maltratador es decir el 30% de los asesinatos de mujeres por el compañero marido amante etcétera habían presentado denuncia y hasta tenían orden de alejamiento y como el tipo está en la calle perfectamente tranquilo cuando le parece bien va y la mata y a veces a los hijos ya lo sabes o sea las casas de acogida fueron un recurso calitativo y solidario del movimiento feminista pero de ninguna manera puede ser una solución estatal pero esto le va muy bien al gobierno porque en realidad no le importa perseguir la violencia contra la mujer eso por supuesto a ninguno a ningún gobierno o se lo sacamos pues no sé a pinchazos en la barriga a los dirigentes eso lo normal es que el hombre le pegue a la mujer porque la mujer también es que es muy pesada es que hay que ver como como se pone la verdad que te daría ganas de pegarle a cualquiera de estas que protestan la violencia nunca bueno era una agotación humorística claro está del resto de lo que ha dicho de su contribución está de acuerdo sí, sí bastante pero no era una demanda mía uno me lo atribuye a mí como protagonista única a todo el movimiento feminista no español internacional desde hacía no sé cuántos años estaba en eso lo que sí hay que remarcar es que España es uno de los primeros países no el primero pero es uno de los primeros países que legaliza el aborto el año 37 cuando Federica Monsen es ministra de Sanidad en España que es anarquista cosa que era bastante sorprendente para un país tan atrasado como era como era España pero el año 18 se había legalizado por supuesto en la Unión Soviética la primera constitución soviética ya lo tiene el año 18 de 1900 pero no sé porque esto no estoy segura de si Suiza dicen que lo legalizó tiempo atrás también pero en fin la demanda de disponer de una maternidad deseada esto es una demanda feminista del mundo entero ¿Cuáles son los postulados de la teoría feminista de Lidia Falcón? Falcón adopta una perspectiva marxista en su análisis según su enfoque el capitalismo y el patriarcado están interrelacionados y ambos contribuyen a la subordinación de las mujeres sostiene que el capitalismo se beneficia de la explotación del trabajo no remunerado de las mujeres en el ámbito doméstico y de su precarización en el mercado laboral afirma que la lucha feminista debe estar intrínsecamente ligada a la lucha de clases ya que sin la emancipación económica de las mujeres no es posible una verdadera liberación esto implica no sólo la igualdad en términos legales sino también la transformación de las estructuras de poder económicas que mantienen a las mujeres en una posición subordinada para Falcón el patriarcado es un sistema que se manifiesta en todas las esferas de la vida que ha existido antes del capitalismo y que continuará existiendo a menos que sea desmantelado mediante una revolución pone especial énfasis en la violencia como una herramienta fundamental del patriarcado en sus escritos denuncia la explotación de las mujeres en la prostitución y la pornografía fenómenos que ve como formas extremas de deshumanización bueno no sé si añade que lo verdaderamente novedoso que hicimos bueno no sé si yo fui la primera pero en Francia estaba esta otra y en Estados Unidos es definir a la mujer como clase somos las que fabricamos a todos los seres humanos ¿lo has pensado alguna vez? pero esto también lo dicen Marx y Engels los dos dicen que la primera división en clases se hace para la procreación de la especie humana entre el hombre y la mujer que la primera explotación de clases es esa lo dicen ellos no siguen no continúa el estudio sobre el tema no es lo que les ocupa toda su vida como el capital pero lo dicen lo dicen ahí porque la definición de clase que se la debemos a Lenin con todo el estudio que han hecho un montón de marxistas pues es que una clase se define por el lugar que ocupa en la producción por la cantidad de riqueza que recibe y por sus relaciones con las otras clases y las mujeres producen niños y si no producen niños no hay sociedad no hay nada ¿eh? están los los caimanes o los diplodocus en el planeta y punto por la cantidad de riqueza que recibe recibe el 10% de la riqueza que se produce en los países estos son datos de la Organización Internacional del Trabajo y las relaciones de producción fue porque se le pegan bofetadas todos los días o las violan o las matan pero hay que hacer la revolución en ese sentido o como debería ser esa revolución hay que hacer varias revoluciones no solamente una pero desde luego para cambiar el papel de la mujer en la sociedad su destino reproductivo y su participación económica etcétera hay que revolucionar el mundo claro ¿pero eso va a ser posible? no lo sé pero tú hablas del futuro uno cuando se imagina el futuro no se plantea si va a ser posible se plantea lo que querría que fuera el futuro esas son las utopías eso es lo que han escrito los filósofos y los políticos durante toda la historia tú defiendes la utopía claro o acabamos con las estructuras capitalistas hacemos un reparto de la riqueza justo de cada cual según sus conocimientos y a cada cual según sus necesidades que decía Marx es otra de las de las sentencias contundentes y las mujeres dejan de reproducirse no tendremos igualdad eso es imposible ahora tú estarás ahora asombrado de que yo diga que dejan de reproducirse y todas las que están en el partido me parece que no están de acuerdo no se atreven a llevarme la contraria pero no se lo imaginan pero si uno tiene que imaginar un futuro pues claro que tiene que imaginar el útero artificial que los niños se fabriquen en una bombona ¿por qué tienen que fabricarse mi barriga? ¿por qué tenemos que ser nosotras la probeta? como todas las especies animales no somos tan inteligentes no estamos fabricando no hay inteligencia artificial aquí que va a fabricar seres humanos que van a ser robots pero que van a ser seres humanos no sé qué todo esto se comenta y nadie se asombra bueno se ríen un poco si quieres pero ¿por qué tenemos que tener la barriga y todo el cuerpo destinado a fabricar el niño y luego cuídalo? claro claro porque una vez que lo has parido si lo dejas allí pobrecillo no va a poder salir adelante y esto lo tenemos que hacer en los siglos veintitantos que van a venir igual que los monos igual que la primera mona que se bajó del árbol y algunas encantadas no todas porque las que lo defienden pues hablan del placer del embarazo y del parto pero no todas ¿tú crees que puede ser idílico una gestación y un parto y un amamantamiento y un cuidado de los niños que tardan siglos en ser personas y en ponerse en dos piernas para ponerse en dos patas tienes que esperar casi dos años etcétera y etcétera ¿y tú crees que eso es idílico? y mientras tanto ¿cómo trabajas? ¿cómo estudias? ¿cómo haces tu vida? eso que le llaman estos cursos con términos democráticos la conciliación sí que concilien ellos que concilie Pedro Sánchez que concilie ¿usted quiso ser madre? no yo no quise ser nada yo tenía 17 años ¿qué tensiones causó Lidia Falcón dentro del feminismo? Lidia Falcón defendió un feminismo de corte marxista y radical lo que en ocasiones la situó en conflicto con otros sectores del movimiento especialmente con el liberal se la consideró excluyente con otras vertientes y su retórica incisiva fue vista por algunas feministas como autoritarias lo que creó tensiones dentro del movimiento especialmente en los años 70 y 80 su estilo personal de liderazgo que en ocasiones era percibido como poco abierto a la crítica o al debate interno fue motivo de conflicto aunque la fundación de su partido fue un hito importante algunas feministas lo veían como una estrategia que podía dividir al movimiento feminista en lugar de fortalecerlo posteriormente se vio envuelta en una gran polémica por sus críticas a la ley trans y su postura contra el concepto de identidad de género en particular criticó que la identidad pudiera cambiarse a voluntad en los documentos legales sin mayores garantías y argumentó que esto podría socavar los derechos de las mujeres pero esto lo recomienda muchos más no soy la única hay cita eso que no sea hay movimiento importante dentro del movimiento feminista en realidad las que defienden la ley trans no son feministas no les regalamos el calificativo de feministas la señora Irene Montero es una psicópata que se le ha metido en la cabeza que entre las mujeres y las mujeres no existen que solamente el deseo de lo que ya lo sabes no te lo tengo que contar porque lo he contado por televisión varios años y esto ha molestado a todo el movimiento feminista internacional luego están los pro trans que les da por aceptar que eso que la biología no existe yo dije una de las frases que dije luego me la copió Vox que lo que hacían era abolir la realidad ¿verdad? tú puedes abolir la prostitución y la pornografía y la tortura y la pena de muerte etcétera porque son realidades pero lo que no puedes abolir es la realidad que en la especie humana como en todas las especies mamíferas hay dos sexos y ya está además esto es tan sencillo y tan entendible y entonces no fueron solamente ellos sino también la Generalitat de Cataluña las que presentaron la demanda contra mí sabes que me demandaron la última demanda que tengo de momento pero su crítica no es tanto a las personas como a la ley bueno las personas que defienden la ley las que lo han escrito hombre son todos unos psicópatas o cobran de los trans ¿cómo defienden una cosa así? ¿porque les pagan? ¿o porque están charados? a ver dímelo ¿cómo es posible que haya científicos no los he leído no han querido no han querido que les hiciéramos entrevistas en el partido ni acudir a nuestros a nuestros debates médicos ni psicólogos ni ni psicoanalistas ni ¿por qué no quieren enfadarse con los trans? parece que son una secta que tienen yo he dicho que es la secta mutante esto les molesta un poco y deben tener bastantes fondos deben tener una financiación estupenda porque han conseguido introducirse en muchísimos países no sé si en todos y además aprobar estas leyes en Inglaterra están dando vuelta ya sabes que y en Suecia me parece que las han las han dejado en suspenso no sé qué una cosa como estas pero eso es que les tienen miedo dejarlas en suspenso no pueden no pueden derogarlas ¿de dónde viene el poder este que tienen? yo le preguntaba que su crítica no es a las personas trans hombre los que defienden esto claro sean trans sean trans o sean tronzo sean no me refiero tanto a los que defienden todo el que defienda la ley trans en el modo en que está concebida y los y los planteamientos que hacen todos todos son culpables todos están en ello yo que el personaje en cuestión que debería ser analizado psicológicamente ¿verdad? se crea que es una mujer ¿verdad? ahora tú descubres que eres una mujer ¿verdad? y a continuación de esto haces todas estas cosas que hacen estos hay algunos que son muy oportunistas que se les ve ¿no? los deportistas te has enterado del combate de boxeo te has enterado y de la carrera de no sé qué y tal bueno son unos sinvergüenzas y los que se meten en las cárceles de mujeres y violan a las presas te has enterado estas cosas han salido han ido saliendo en la prensa estos son unos sinvergüenzas y sobre todo uno de los trucos que ha motivado que la ley española añadiera un artículo es que cuando hay un proceso por violencia la ley de violencia dicen que protege a la mujer bueno muy discutible pero tiene unas características especiales que la violencia entre dos hombres o entre dos mujeres y entonces cuando están ya inmersos en un proceso por denuncia de la mujer dicen que él no es un hombre que es una mujer que no le pueden aplicar esta ley algún juzgado lo ha aceptado en España claro pero dicen que eso es la excepción ah sí bueno pues es una excepción sinvergüenza que por esa excepción no se puede me da lo mismo que sea una excepción o sea el delincuente es un delincuente sea uno o sean mil son unos sinvergüenzas todos todos estos que además como es un lobby y un lobby importante que ha conseguido nosotros no hemos conseguido modificar la ley de violencia porque claro la apoyaron y así la escribieron las socialistas y es uno de sus éxitos según ellas y en eso están y lo mantienen pero como han mantenido la ley trans cuando incluso incluso depusieron echaron de su cargo a Carmen Calvo como es posible que el partido socialista haya defendido de esa manera la ley trans expulsando a la única mujer que ha sido vicepresidenta en España después de la guerra eso es un lobby es una fuerza económica está la industria farmacéutica está la industria quirúrgica y ha habido en Estados Unidos un verdadero bueno ahí sí que hay verdaderas batallas y echaron a un gobernador de un estado encima mis amigas lo defendían defendían que lo echaran porque había prohibido que no sabes que solamente hay baños ahora comunes en los restaurantes en los sitios públicos y entonces dijo que no que de ninguna manera que tenían que mantenerse los dos lavabos etcétera y toda la llamada izquierda nadie sabe qué es ser de izquierdas pues ¿qué es ser de izquierdas? 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 lo estoy estudiando ahora y lo voy a escribir va a ser el próximo libro ¿qué es ser de izquierdas? eso vamos a decidir qué es que es de izquierdas ser de izquierdas es defender la ley trans sobre todo la izquierda lo que tiene que ser es sensata lo que tiene que ser es reflexiva y comprendiendo la realidad en realidad el marxismo no es básicamente un método de conocimiento todo el mundo cree que es una doctrina ¿no? como los diez mandamientos bueno todo el mundo inútil que hay por ahí pero simplemente saber razonar o sea analizar los datos que tienes analizar los datos que la realidad o la experimentación científica te promueve y utilizarlos en un pensamiento sensato ¿cómo cómo se va a decir que no hay hombres ni mujeres? esto ¿a quién se le ocurrió al principio? porque unos cuantos travestis que en entonces se llamaban travestis se disfrazaban de mujer y les gustaba hacer esto hace un siglo bueno los travestis existían en Grecia o sea que en fin están las obras gregas de los que se vestían de mujer y tal y esto es un fenómeno que haya sido las mujeres de hombre alguna pero son muy escasas pero siempre todos a algunos hombres les ha gustado ponerse unas faldas y una peluca y salir ahí a hacer monerías bueno pues que hagan lo que quieran que no molesten lo único que puedo pedir es que no molesten ¿no? que no se me metan en el lavabú cuando estoy yo pero entonces a esas personas que ay Dios que son trans que son trans o esas personas que le puedan decir que es a lo mejor lo que usted está diciendo es fomentar el odio y la discriminación ¿qué le diría a esa persona? eso ¿qué qué? ¿qué le diría a esa persona? pues lo que le estoy diciendo lo que te estoy diciendo le diría lo mismo porque pero si he tenido varios debates en televisión y todo con algún idiota que se ha puesto allí sí sí lo mismo unos son unos aprovechados y otros son unos psicópatas nada más ahora nos han negado que pedíamos que hubieran un análisis psicológico antes de concederles la nueva sexualidad la nueva centralidad pero nos lo quitaron porque no quieren que les hagan un análisis psicológico cuando entras en cualquier lado tú entras así y dices ay porque yo me llamo Juanita y ay es que no yo a mí me hizo este papel uno en la televisión ah que era un papel el papel ¿era un papel lo que hacía? no no el papel lo hacía claro a ver lo que hacía eran unas monadas idiotas y entonces que eso que me dijo que yo le tenía que hablar en femenino le dije mira yo te hablaré como me dé la gana ¿sabes? verdaderamente ofendido el tipo ofendido bueno todo esto además no es el tiempo lo estamos dedicándole poco tiempo menos mal pero el tiempo las fuerzas supongamos que algunas células grises estamos gastando en semejante memez mientras en el mundo hay dos guerras horribles mientras dos y más y mientras la miseria crece y mientras la sanidad no sirve y mientras la educación es una porquería y tal estamos discutiendo si un hombre puede ser un hombre puede ser una mujer o puede no ser nada porque además hay más que no son no son binarios entonces son no sé qué reptiles o no sé qué ¿tú crees que esto es una discusión de gente sensata todo esto se discutía en los manicomios ¿y por qué dice que son psicópatas? porque tienen que ir al manicomio tienen que ir al manicomio quien lo defienda esto pongamos creyéndoselo porque yo estoy segura de que hay muchos que lo hacen como una farsa como tal que les conviene y lo hacen así pero quien realmente se crea se crea que su cuerpo no es el de un hombre y que es una mujer y que puede y que puede funcionar como tal y que le metan que le hagan un trasplante de útero como creo que algunos creo que algunos lo han hecho o cosas así ¿tú crees que está bien de la cabeza? ¿entonces cómo se debería haber hecho? ¿no aprobar la ley? claro que había que reformar la ley pero además ¿esta ley para qué se hace? para que no les no les ataque no les no les desprecien pero es que esto no se puede hacer con nadie pero esto está penado en el código penal hace mucho tiempo pongamos que que no se utiliza pero también no se utiliza con otras personas ¿no? esto no se puede hacer naturalmente es un delito pero al mismo tiempo a estas personas si realmente están en esa en esa creencia habrá que hacerles un tratamiento psicológico ¿no? ¿o tú crees que puede ser cierto? claro pero se parte de que eso no es un trastorno ni es una enfermedad o es una farsa o es una farsa es una farsa que les conviene hombre el tipo que después de pegar una paliza a su mujer en el juzgado dice no pero esto no esto no corresponde a la ley de violencia de género porque porque yo soy una mujer y esta chica y yo nos peleamos porque pues nos peleamos como se pelea la gente ha habido un juez que lo ha aceptado luego el tribunal superior no pero lo ha aceptado y ha cerrado el sumario ¿este tipo tú crees que que sí que se lo cree que es que es de verdad esto? hombre es que nos toman por tontos ¿no? o somos tontos no lo único que se dice que eso son que no se puede utilizar la excepción para condenar la norma dirán lo que quieran pero el que sea uno o mil que crea esto tiene un trastorno mental si realmente se lo cree si no es una farsa claro si no es que está haciendo ahí una comedia cualquiera se puede vestir de lo que quiera y salir allí diciendo no sé cuándos y yo me pongo unos bigotes postizos y digo yo soy un tío bueno entonces es un sinvergüenza vale pero el que se lo crea el que realmente tenga un trastorno que crea que él no es un varón sino que es una mujer pues a este hay que cuidarle hay que tratarle claro pero ¿cómo lo vas a aceptar? ¿no le preocupa que en su relato que queda aquí se la refiere en un futuro como trans excluyente? tú lo que coges es y apruebas o defiendes la teoría trans claro yo te puedo llamar lo que quieras yo te puedo llamar machista te puedo llamar feminista excluyente ¿qué repercusiones tuvo la denuncia en la carrera de Lidia Falcón? este episodio situó a Lidia Falcón en la corriente feminista radical también conocida como TERF un término que significa feministas radicales trans excluyentes Falcón rechazó esta etiqueta aunque mantenía que las políticas que permitían la autodeterminación de género sin mayores restricciones debilitaban la lucha feminista contra la opresión estructural de las mujeres biológicas también sugirió que las personas trans especialmente los hombres trans sufrían de enfermedades mentales y que la teoría de la identidad de género estaba relacionada con la normalización de la pederastia y otras conductas sexuales inapropiadas también están defendiendo la prostitución y la pederastia y hay algunos que están comprando niños en este invento moderno de los vientres de alquiler y no es uno no es uno pero esta parte no está compartida por todos pero lo que está compartido por todos es que no tenemos un sexo definido que no nacemos que la frase que utilizan continuamente es el sexo que les asignaron al nacer el sexo se crea en el mismo momento de la copulación en el mismo momento bueno lo habían enseñado desde pequeñitos ¿no? el 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 x y bueno y ahora resulta que es el registro civil el que te asigna el sexo o me gustaría saber por qué lo vinculas con la pederastia porque lo dicen ellos pero si lo ha dicho Irene Montero que los niños tienen derecho a tener sexo con su consentimiento ¿has oído hablar lo del consentimiento? pues con su consentimiento los niños tienen derecho a realizar actos sexuales si quieren pero si lo ha dicho lo puedes encontrar lo buscas lo buscas y te lo sacará enseguida a Google ¿lo dicen ellos? no lo digo yo a mí no se me hubiera ocurrido nunca se han metido en este clan en esta tribu en esta secta se han metido los pederastas se han metido los prostituidores se han metido las agencias estas que las agencias y los que los utilizan claro que contratan mujeres para fabricar niños y llevárselos este es un futuro que podemos que podemos especular este es un futuro yo especulo otro y ya está a ver cual sale o a lo mejor vuelven a las cavernas cuando hayan echado la bomba nuclear pues volverán a pintar en las paredes claro ¿cómo fue la retirada de la política de Lidia Falcón? Lidia Falcón continuó con su vida pública hasta avanzada edad sin embargo pasó a ocupar gradualmente un papel más simbólico dentro del feminismo en España a partir de 2010 redujo su participación en manifestaciones y eventos pero siguió escribiendo una de las razones de su retirada gradual fue el distanciamiento con sectores del feminismo contemporáneo sobre todo a raíz de sus posturas controvertidas sobre las personas trans y la teoría de género lo que provocó que algunos grupos feministas la marginaran su partido también perdió relevancia fue expulsado de Izquierda Unida en 2020 en parte por las opiniones de Falcón sobre la ley trans lo que marcó un punto de inflexión en su relación con la izquierda tradicional aunque Falcón defendió su postura hasta el final lo dice como si me hubiera muerto me presenté a las elecciones últimas tanto municipales como como autonómicas de Madrid como las generales y las europeas no tuvimos las firmas suficientes ¿por qué cree que su partido no ha alcanzado? no, no en ningún país ningún país en ningún país del mundo el feminismo político el feminismo que aspira a participar de las instituciones ya ser parte de la clase política en ninguno ha ganado y no ha salido presidenta ni Hillary Clinton ahora Kamala ahora no sé porque claro el contendiente es muy especial no ni la francesa la mujer salió hola salió el marido se presentaron uno contra el otro ni otras más pero en cambio en los países sobre todo musulmanes pero también en Israel sí que han salido mujeres presidentas de gobierno y jefes de estado pero las musulmanas por lo menos me parece que todas creo que todas eran viudas del antiguo del otro presidente porque la categoría de viuda a la mujer en los países musulmanes por lo menos los judíos no lo sé pues les da mucha categoría y las han escogido pero lo que son los países occidentales cristianos o católicos o esto estoy por aquí no hay posibilidad no sé si no hay posibilidad pero no hemos sabido introducirse porque además ellas tampoco tampoco lo son políticas la mayoría de las asociaciones de mujeres se dedican al trabajo social y a reclamaciones sociales vale muy bien pero el trabajo político después de la después de la dictadura empezamos nosotras antes no antes de eso es otra historia el por qué no no salimos adelante en la política no lo sé no lo sé lo he pensado pero no he escrito definitivamente nada porque no estoy segura de nada pero por la la conducta y la cultura de las mujeres se ve que la política de momento no es no es exactamente para ellas y las que han salido claro me he olvidado de Margaret Thatcher las que han salido presidentas las apoyaba la derecha esta y bueno la judía Golda Meir y alguna otra están apoyadas por el lobby por la gran fuerza que tiene el sector político de derechas bueno y alguna vez alguna vez te planteaste se planteó ser presidenta del gobierno pues yo cuando nos hemos presentado elecciones se vio ahí en donde se vio no digo usted yo me vi en donde se vio en algún momento se planteó la posibilidad no no la posibilidad no ahora si eres tan iluso que crees que vas a a sacar bueno de todos modos ahí está Albice porque lo que sale todo es o de derecha o de ultraderecha o de ultrasicópata ¿verdad? que es Albice y Milley y estos lo que daría motivo a un estudio de psicología social porque claro salen porque les votan ¿y qué futuro le augura su partido? ¿qué qué? ¿qué futuro le augura su partido? pues no lo sé no soy optimista ya te lo he dicho desde el primer momento y no soy optimista en esto espero que continúen cuando yo no esté espero que no lo disuelvan o que no se aburran o que no se cansen desearía que tuviera más fuerza que tuviera más votos que tuviera más militantes que tuviera más dinero claro es lo que desearía pero una cosa es lo que yo deseo y otra es lo que pueda ser yo no soy nada optimista en cuanto a que el futuro por lo menos el inmediato vaya a ser mejor que el presente va a ser peor en todo en el feminismo ya están prohibiendo el aborto en algunos estados de Estados Unidos una cosa insospechable y alguna otra alguna otra involución que no me acuerdo de algunos otros países la Unión Europea está discutiendo ahora no sé qué no sé si es el aborto o qué tal en cambio no discuten los vientres de alquiler ni siquiera ni siquiera entra en la discusión de modo que el patriarcado y el capitalismo están bueno rebosantes están dominan el planeta y varias guerras ¿va a seguir al cañón usted? ¿al cañón? ¿al cañón de la causa feminista en su partido? mientras pueda sí ¿por qué me voy a ir? ¿que voy a pedir el ingreso en el Partido Socialista? ¿por qué lo dice? hombre porque sería sería lo único que podría darme algún puesto o alguna institución o alguna ¿no? ¿y la aceptaría? no me lo han pedido muchas veces ¿ah sí? hombre la vida es muy larga bueno ha sido muy larga la que me queda por delante ya es menos ¿le han ofrecido puestos en el PSOE? sí cuando en Cataluña cuando se creó el Partido Socialista de Cataluña entonces llegó un momento me acuerdo que descolgué el teléfono porque no quería aguantar más los que me llamaban ¿no? hubo quien me dijo pero qué es que te estás matando te estás hundiendo el futuro estás hundiendo después de todo lo que has hecho lo que has sufrido lo que has vivido ¿cómo lo vas a rentabilizar? era muy interesante la fórmula que tenía un amigo un amigo sí por supuesto y montaron el PSC ya sabes que existe ¿no? pues eso ¿cuál es el epitafio de Lidia Falcón? mujer libre que luchó toda su vida por la libertad de las demás ¿qué le parece? muy amable ¿resume bien su vida? bueno también ha sido dura y amarga muy difícil sí pero si me planteo tú haces preguntas psicoanalíticas si me planteo si lo he hecho bien no lo sé he hecho lo que creía que tenía que hacer ¿por qué has hecho tal cosa? porque creía es que no te va a seguir nada es que no lo hago porque me siga nadie sino porque por la mañana cuando me miro al espejo pienso que soy una persona decente porque eso es una tontería esto de luchar por las causas que crees esto ¿y quién te paga? ¿sabes que me lo han preguntado? ¿quién te paga? ¿quién te pagas? claro si no te paga nadie ¿qué haces tú por ahí? al revés pago yo claro o sea que su vida ha sido una lucha por la causa pero muchos lo han hecho muchos lo hacen muchos están en el mundo luchando por otros si no si no el planeta sería mucho peor ¿cree que le hace justicia lo que aquí se dice? imagínese a ese joven buscando información sobre Lidia Falcon bueno pero tiene esos errores de los que hemos hablado sí bueno pero es amable sí es amable ¿quitaría algo? sí quitaría algunas cosas que ya te he contado ya te las he contado ahora no me acuerdo sí claro que la quitaría lo escribiría de otra manera pero bueno hace un resumen amable sí ¿y falta algo importante? bueno si es una biografía faltan muchas cosas no tanto una biografía sino el relato que va a quedar de usted aquí no, está bien está bien sí se puede dejar sí ¿y ha renunciado a muchas cosas para ¿qué? ¿ha renunciado a muchas cosas para defender la causa feminista? bueno supongo porque yo no me he enterado que renunciaba yo he hecho el camino que tenía que hacer claro si repito si me hubiera metido en un partido importante o si hubiera hecho la corte algún catedrático porque tuve un tiempo que pensé en hacer la posición a catedrático de derecho laboral que entonces era lo que hacía yo más pues si hubiera hecho la corte algún catedrático que me hubiera podido llevar a la cátedra etcétera pero como no se me ocurría pues no 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 yo solo he renunciado a otra a otra vida que quizá podía haber tenido esto son especulaciones por mis hijos claro que es por lo que las mujeres renuncian a cosas bueno habrá otras que renuncian por lo que sea también que se metan mojas o lo que sea pero la maternidad es el castigo fundamental para las mujeres y además no lo dicen así claro porque es mi lenguaje es mi lenguaje es el que les escandaliza pero cuando hacen cualquier encuesta o cuando hacen cualquier explican tal que claro las dificultades de la mujer las dificultades de conciliar la maternidad con los deseos de trabajo de lo que sea de progresar en otras en otras líneas claro claro naturalmente estamos fabricadas para tener niños y cuando ya llega la edad en que ya no se pueden tener niños debíamos morirnos pues ya no servimos bueno todavía fiegan platos yo he visto a las abuelas fregando platos y cuidando nietos pero seguirá diciendo que usted es de izquierda pues si es que soy de izquierda o no o te parece que no todo lo que he dicho que les parece que lo puede defender la derecha ¿te parece eso? excepto solo coincidimos en la ley trans por cierto eso es cierto también la derecha se ha puesto desde un punto de vista religioso y también biológico o contra la ley trans tampoco ha hecho mucho contra ella podía que tenían muchos medios y no han hecho tanto no han hecho tanto se discutía en el partido feminista si realmente estaban en contra o no porque las grandes empresas farmacéuticas y los grandes consorcios quirúrgicos están encantados imagínese que se está dirigiendo a ese joven a esa persona que va a buscar información sobre usted en el futuro ahí un mensaje para esos que vienen detrás bueno pues porque luche por un mundo justo igualitario que reparta la riqueza como tiene que hacer que establezca la igualdad de todos los seres humanos que atiendan a los que lo necesiten que aproveche las cualidades de los que los tengan la frase de Marx aquella que repetía de cada cual según su capacidad y a cada cual según sus necesidades pero que luche y que luche de verdad que no se lo van a regalar que no se lo van a regalar de para��